Paso que viví... ...y un justo nacido. Ahora les voy a cantar la historia... ...de una nueva persona. Para explicarles de qué se trata, vamos a dejar un especialista. Nos explico en qué es... ...una... ...cifo. ... Aquí estoy en el asiento, brother. A ver... No, aquí estoy en el asiento. Adelante, abrazo, abrazo. Me traigo conmigo. Me traigo conmigo. Me traigo conmigo. Me traigo conmigo. ¿Qué es lo que se llama? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me traigo conmigo. ¡Muy bien! Me traigo conmigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!